Bueno, hay quienes opinan que esto es una presión, ¿no es cierto? Porque estábamos viendo las cartas, siete, sin ningún tipo de audio ni de imagen y ahora, bueno, ha salido con este audio, esta llamada telefónica al parecer, ¿no? Porque se escuchaba de esa manera y algunos están considerando que se trata de una presión por parte del expresidente Alberto Fujimori para que el presidente Ollanta pueda decidir a su favor lo antes posible. Bueno, estamos justamente con el doctor Aguinada, que, bueno, él conoce el caso no solamente políticamente, sino también médicamente, así que queremos preguntarle a él. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Verónica? ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, quisiéramos saber a qué se debe esta seguidía de cartas, de comunicaciones, porque en realidad, si la decisión va a estar en manos del presidente Ollanta Humala, tendría que haber más bien una comunicación con él y no con la opinión pública. ¿Cuál es la idea de publicar estas suposiciones que tiene el expresidente Fujimori? Tienes que entender que Alberto Fujimori es una persona, no solamente que está recluido, sino que está deprimido. Entonces, al haber terminado ya la calificación, porque ¿quién califica el indulto humanitario? No lo hacen los abogados, lo hacen los médicos. Entonces, la Junta Médica ya emitió opinión hace más de 100 días. Y concluyen 12 médicos, justamente, designados por el Ejecutivo, a través de sus diferentes entidades, tanto el INPE como el Instituto de Medicina Legal, concluyen pronóstico reservado como consecuencia de las 5 intervenciones de cáncer que tiene. Bueno, y toda esta suerte de diferentes patologías en una persona de 75 años, con 22 kilos de pérdida de peso corporal, que no han hecho sino, justamente, complicar más y más su salud. Pero tiene atención médica, ¿no? Digamos, incluso en los últimos meses hemos visto que han sido más frecuentes sus visitas a una clínica. Sí, porque cada vez los periodos silentes, en cuanto a enfermedades, son más cortos. Entonces, al haber transcurrido 100 días, él considera que tienen que ya, justamente, manifestarse. Entiendo que van a enviar el informe. El informe es una recomendación. El informe del Ministerio de Justicia al Presidente. El informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. Un informe, como reitero, que no es vinculante. Es una recomendación que el Presidente de la República, si encuentra errores o no, o quiere ampliación, él toma la decisión de otorgar esta gracia presidencial. O puede pedir ampliaciones, o sea, estudios adicionales. Puede pedir alguna ampliación a la Comisión de Gracias, si es que algo no le queda claro. No a la Junta Médica. No, la Junta Médica ya ha concluido. Bueno, es cierto que en algunos momentos han pretendido hacer una nueva re-evaluación, por ejemplo, de los cinco psiquiatras. Lo cual ya no cabía porque ya se habían manifestado. Ya la Junta Médica concluyó. Y no hay manera, con este resultado de la Junta Médica, de poder decir que no. Por eso es que se han pasado tantos días siempre con maniobras obstruccionistas que no ayudaban. Ahora, la propuesta de Perú posible es esperar al fallo de la Haya, porque para recibir el fallo de la Haya se requiere, dicen ellos, unidad política, digamos, tranquilidad en el escenario nacional. Y ellos proponen que se posponga la decisión presidencial para después de la publicación del fallo, que será este mes. La posición del fujimorismo desde el inicio, cuando teníamos la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos acompañado la propuesta peruana desde que se hizo la demanda en el tribunal de la Haya. Aquí, en la política exterior, que es una política de Estado, estamos todos los peruanos. Aún si se le negara... Pretender mezclar una cosa con la otra no es posible. Aún si se le negara el indulto al expresidente Fujimori, ¿el fujimorismo apoyaría 100% y sin condición la posición peruana después de la publicación del fallo de la Haya? Pero eso ni siquiera tendrías que señalarlo, Federico. Nosotros desde el inicio hemos apoyado la posición peruana. Perú necesita recuperar su mar. El Perú tiene su mar territorial, que algunos tratados en algún momento pudieran haberse interpretado de manera diferente, pero el Perú necesita su mar territorial. Esa es la posición. Yo creo que todos los peruanos estamos de acuerdo con eso, pero a lo que Federico se refiere es que pasa si hay un fallo de la Haya que no favorece al 100% del Perú, sino que hay, digamos, algunas cosas en contra. Entonces, ¿qué va a ser el fujimorismo? Si es que antes no le han dado el indulto a Alberto Fujimori. ¿Darle duro al gobierno, decir que el gobierno de Ollantumala tiene la culpa y con una oposición más fuerte? No, porque la demanda se inició en el gobierno anterior. Lo que estamos ahora es en la parte final. Esta reunión de hoy día, que es justamente para juntar a los líderes políticos como consecuencia de la situación que se vive, no cambia en nada. ¿O crees que esta reunión va a cambiar el fallo de la Haya? El fallo ya está por darse. No es para dar un mensaje de unión, ¿no? Los magistrados no reciben presión de nadie. Le des o no le des mensaje de unión. Convulsión o no convulsión en el país. Lo que estamos es para la sentencia final. ¿Y qué opina de esta propuesta del señor Tapia, que habría que dar una solución intermedia, digamos, al caso de Alberto Fujimori? Lo que él ha dicho el señor Carlos Tapia es que se le dé un arresto domiciliario, que se haga un cambio de ley, ¿no? Que no sea ni sí ni no, sino más o menos. Las leyes no se hacen de manera singular. Las leyes obedecen a una generalidad y las da el Congreso de la República. El arresto domiciliario es una situación procesal. No es una situación de carcelería definitiva. Entonces no le estás dando el indulto. Le estás cambiando el régimen. No estamos de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo es que el informe de la Junta Médica es concluyente. El pronóstico reservado, que lo señalan 12 médicos, es concluyente. Y no vemos de manera cómo se le pueda generar un indulto humanitario a un expresidente. Bueno, hay todo un tema de discusión sobre lo que significa pronóstico reservado también. ¿Por qué? Entonces hubieran puesto pronóstico muy bueno, pronóstico regular, pronóstico satisfactorio. Pero también podrían poner pronóstico muy malo, cáncer terminal, se va a morir en cuatro meses, tiene que ir a su casa. Bueno, es que el pronóstico reservado justamente... ¿Qué significa? Es que no puedo decir... Es el riesgo de que las patologías que tienen te compliquen gravemente la salud o la vida. O no. O la vida. Es el pronóstico reservado. Si no hubieran puesto de otra manera. Pero también o no. O sea, te pueden complicar o no la vida porque hay muchos pronósticos reservados que la persona termina yéndose caminando a su casa, ¿no es cierto? En los hospitales. El pronóstico reservado tiene una traducción en el mundo médico y es la que te estoy señalando. La minoría, lo eventual, es que no te complique. Pero la generalidad que es en lo que se sustenta justamente los diagnósticos médicos es que te complique la salud de la vida. Es un riesgo. Como la palabra riesgo lo dice, puede ser o puede no ser, ¿no es cierto? Por eso digo que puede haber todo un debate de interpretación sobre lo que significa pronóstico reservado para este caso en el que será determinante el indulto o no, ¿no es cierto? Ahora, el presidente Humala, como usted dice, también puede tomar eso como un indicio, como un indicador, como una fuente, digamos, de consulta. El informe es una recomendación, no es vinculante, y lo ha señalado el presidente de la República. ¿A qué obedece todo esto? A que en el mes de septiembre el presidente de la República dijo, no me han presentado la solicitud de indulto humanitario. Y desde allí, en este largo transcurrir de ocho meses, siempre ha habido situaciones abruptas que han buscado que impedir el indulto humanitario. Y una situación más, Federico, el 3 de junio del año 2011, en una entrevista del presidente Humala con Patricia Yanot en CNN, él fue claro y concluyente, yo sí otorgaría el indulto a Alberto Fujimori. Esperemos, pues, que no haya sido una posición de campaña, sino que ahora, que ya está a puertas, y concluidos todos los requisitos, y con una junta médica que justamente señala pronóstico reservado, tome una decisión y que Alberto Fujimori pueda tener este indulto humanitario. O sea que, digamos, este audio es parte de la presión del Fujimorismo hacia el presidente de la República. No, este audio traduce la situación de una persona que está justamente deprimida, que está complicada, y que manifiesta una posición que esperemos se tome en cuenta. ¿Los hijos están de acuerdo con esta publicación, digamos, del caso y esta apelación a la opinión pública? Porque obviamente la primera interpretación es tratan de manipular para que se precipite una decisión del presidente Humala. Por eso le pregunto, ¿los hijos, Keiko y Kenji, están de acuerdo con esta parte pública del caso? Todo el Fujimorismo, porque los hijos son parte del Fujimorismo, estamos de acuerdo con muchas situaciones. Primero, 60% de la población a favor del indulto. Y eso, que no se ha tomado en esta encuesta del medio rural, que es mucho mayor. A favor de lo que ha manifestado el primado de la Iglesia del Perú y las iglesias evangélicas. A favor de lo que han manifestado los líderes políticos, justamente, que están de acuerdo que se dé un indulto humanitario. Hablamos de reconciliación, bueno, demos señales claras. ¿Pero ustedes están de acuerdo con estas cartas, con estos audios? No, con la parte pública. Nosotros estamos de acuerdo en que se dé un indulto humanitario. ¿Pero no les gusta, digamos, esta exposición pública de Alberto Fujimori? La fotografía... Él está privado de su libertad, no de su libertad de expresión. Sí hemos señalado, por ejemplo, cuando han salido audios que han... o fotos que han sido grotescas para poder desacreditar la situación de Alberto Fujimori, la hemos señalado. Hemos señalado también cuando ha habido audios que han violado la intimidad de un paciente o de una persona. Pero, como corolario y parte final, esperemos pues que se dé el indulto humanitario porque las condiciones están claramente establecidas. Bueno, seguramente seguiremos conversando sobre el tema. Hay mucho por debatir, por discutir y por conocer también del tema tanto de derecho como político, ¿no? Que tiene estos dos aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días.